Ese polvo blanco que se ve aquí en el carro, tengo el carro todo tiznado de polvo blanco y un vecino acaba de pasar que trabaja allá en la empresa para decirme que ni lo vaya a tocar, que esto es puro catalizador. Luego de hacerse públicos videos y fotografías como estas en las que se evidencian las consecuencias de una lluvia de catalizador en la madrugada de este lunes, semanada de la refinería, el secretario de Medio Ambiente, René Dávila, hizo un fuerte pronunciamiento. No solamente el lunes, sino también en la madrugada. Ayer domingo hubo presencia también de este agente de catalizador. Tenemos conocimiento que básicamente ha sido una falla operacional de las unidades, ya sea de balance o de cracking. Son toneladas de catalizadores que nos están emitiendo al Medio Ambiente en Barranca Bermeja. Afirmó que autoridades del orden nacional serán notificadas de este nuevo caso de catalizador requisado en la ciudad y exigirá a la compañía petrolera respuestas sobre las operaciones que están originando estos daños ambientales. Hacerle unos comunicados, unos pronunciamientos muy fuertes a las autoridades ambientales como el Ministerio de Desarrollo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la CAS, también al ANLA y con copia a los entes de control para exigir la copetrol cuáles son las afectaciones que se están realizando hacia toda la parte de los... o cuánta cantidad de agentes catalíticos están saliendo, cuál es la circunstancia, qué los están originando, por qué esas fallas operacionales, si hay problemas de mantenimiento, si es que se necesita ya la modernización de la refinería. Dávila se refirió también a la mortandad de peces registrada en las últimas horas en un sector de Cañopicho. Reitera el funcionario que ésta se debe a un fenómeno natural ocasionado por las lluvias. Todas esas precipitaciones, todas esas lluvias bajan por las laderas y lo que hacen también es como un efecto de revolcamiento de las aguas que están quietas ahí en la parte de las ciénegas. Los peces pues respiran ese material particulado y obviamente pues tapan las vías respiratorias y al tapar las vías respiratorias pues se produce el deceso de los peces. La denuncia sobre la muerte de estas especies fue hecha por pescadores del corregimiento El Yanit.